Música Todos los propietarios y suplentes de las bandas de marcha y bandas marciales asistentes a esta primera gran asamblea que tenemos aquí en la Escuela San Vicente de Paúl Estamos dándole gracias a Dios por haber permitido tener un hermoso día, el día de hoy en el cual tenemos una muy buena asistencia de nuestras bandas en las cuales nos sentimos bastante orgullosos de que hayan asistido a esta primera gran asamblea les damos la muy cordial bienvenida en nombre de FK estamos muy orgullosos de tenerlos aquí nuevamente empezar este año 2014 con grandes bríos, con nuevas bandas, con nuevos proyectos y con mucha bendición para cada uno de nuestros integrantes que están ansiosos de comenzar ya con los eventos para poder compartir y disfrutar de momentos bonitos e inolvidables que ellos guardan en lo que es en su memoria y recuerdan al final de una temporada entonces les damos la muy cordial bienvenida y les deseamos que al final del día pues tengamos muy buenas ideas que lo que nosotros platicamos aquí y los proyectos que se mencionen pues tengan una muy buena aceptación y esperemos y confiemos en Dios que todo salga de la mejor manera posible muchas gracias y bienvenidos nuevamente aquí a la Estrada me alegra verlos porque aparte de ser clientes son nuestros amigos son como nuestros hermanos y es especial estar para nosotros aquí en Badaia cada uno, no puedo mencionarlos por no nos los interpiden porque somos hermanito, amigo, hermano del alma y años de conocernos y para nosotros es un placer estar aquí nuevamente este año 2014 apoyándonos en lo que podamos ¿verdad? sabemos que son años difíciles para todos, es difícil pero igual para la Casa de las Miras es una bendición estar trabajando con cada uno de ustedes poder afinar sus instrumentos poder servirles, poder abrazarles poder darle la mano en cada competencia para nosotros es un gusto y es un placer así que muchas gracias por esta invitación este reconocimiento que sea para mi padre para mí es una bendición ser amigo de ustedes aparte de que ustedes sean mis clientes sean nuestros clientes, que sean nuestros amigos muchas gracias a cada uno de ustedes por ese tiempo que se toma de tomarnos en cuenta y de tomar la Casa de las Miras también que la Liga también encuentra en cada uno de sus calibramientos de sus afinamientos y de sus competencias muchas gracias a todos Dios les bendiga grandemente esperamos estar con ustedes aquí ahí y a cuidarse en nuestro bodado muchas gracias ¿buena pregunta? diga a Pecar le va a dar descuento a toda la banda claro, tenemos una gran especial para ustedes no se preocupen hemos estado con mi papá casualmente me ha tocado estar viajando todo este tiempo aparte ustedes saben que aparte de Pecar de la Casa de las Miras nosotros somos propietarios de MegaAutos somos una empresa que instalamos conciertos a nivel nacional, internacional y me ha tocado estar viajando a otros países y viendo cómo hay empresas que están trabajando con la banda entonces estamos planificando y viendo de qué manera podemos entrar y cómo otros años más patrocinados esperamos este año poder hacer sus sueños lo de la gran simulada de la MegaAuto es un patrocinio con un solo les vamos a traer una idea queremos traerles una idea a nuestro modo al final ya tengo años queremos que en Honduras lleguen cosas bonitas no sé si ustedes han visto shows internacionales y todos los que puedan ver y saben algo que ha aprendido que en Honduras también se puede en Honduras también podemos hacerlo y hay calidad de gente y hay calidad de músicos hay calidad de bandas ¿qué necesitamos que vengan de fuera? si dejen de esto podemos hacerlo hay capacidad entonces hay un mejor que ustedes saben hacer que enseñar a sus muchachos apoyar a sus muchachos y nosotros vamos a hacer lo que nosotros sabemos es producir eventos y producir y hacer cosas de calidad ¿verdad? entonces sabemos que nos vamos a apoyar en el final gracias a todos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos